Irán reconoce que derribó el avión ucraniano debido a un error humano. Tras dos días negando esta hipótesis planteada por varios países, las Fuerzas Armadas han reconocido este sábado que derribaron el avión con 176 personas a bordo involuntariamente y por un error humano. Según el comunicado, el error se debió a que en esa situación muy delicada y de crisis, el Boeing 737 se situó cerca de un centro militar de los Guardianes de la Revolución, con una altura y una posición de vuelo de un objetivo enemigo. Las Fuerzas Armadas explicaron que tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump y comandantes de ese país de tomar como objetivo una serie de lugares en el territorio de la República Islámica, en caso de que haya una operación recíproca, estaban en el más alto nivel de alerta. Poco antes del derribo del avión ucraniano, Irán había efectuado un ataque con misiles contra una base aérea en Irak, que alberga tropas estadounidenses, en venganza por el asesinato días antes del general Qasem Soleimani, en un bombardeo selectivo de Estados Unidos. La nota también apuntó que el error estuvo motivado por el aumento sin precedentes de los movimientos aéreos en la región, en especial de vuelos de guerra de las fuerzas estadounidenses alrededor del país. En el avión de Ukrainian International Airlines viajaban 169 pasajeros, entre ellos 82 iraníes y 63 canadienses, aunque estos últimos en su mayoría de origen iraní y nueve tripulantes ucranianos.